Tengo mucha curiosidad. ¡Yo también me muero de curiosidad! ¿Le consiguió cargador al señor Ember? Ajá, él trajo el teléfono y preguntó si tenía un cargador compatible. ¿Qué es esto? No sé, velo tú misma. Un cargador. Es un hombre mayor, de hecho. Estás echando tu departamento. Viene cuando no estás aquí, incluso. ¿Y cuando lo viste? ¿Recuerdas aquella noche que gritaste como una lunática? Vino aquí días antes de que enloqueciera. Señor Ember, ¿tardará mucho? Odio esperar. No. Además, estoy muriendo de sed. ¡Éntrame! ¡Hola, Seida! ¡Mira quién vino! Seida vino a visitarnos. Te estrenamos mucho. Y yo a ustedes. ¡Qué sorpresa! Me alegro que vinieras. Tengo que hablar contigo. Permíteme un momento. Necesito hablar con Ember primero. ¿Conmigo? ¿De qué se trata bajar? Te lo diré enseguida. Por favor, acompáñame al jardín. Pero afuera hace frío. Sí, hace frío. Ay, ¿qué sucede? ¿Adónde vas? En Ember, ¿qué pasa? No lo sé. Bajar me pidió que hablara con ella. ¿Y de qué quiere hablarte? No tengo idea, Hatice. Hatice me hizo comprar esto y olvidé quitarlo de la entrada. Pero ya está. Bajar, ¿qué es lo que quieres decirme? Bajar, ¿por qué me miras de esa manera? El teléfono de Sarp, tú me lo mandaste. Después fue el cargador. No sé. Bajaré, espera, escúchame. No, Ember, ahora escúchame tú a mí. Es hora de que sepa toda la verdad. Quiero que lo expliques, por favor. Anda, ¿qué esperas? Estamos listos. Estamos listos. ¿Y tú bajar? ¿Todo bien? Acércate. Hay cosas importantes que quiero discutir. ¿Quieres hablar aquí afuera? Hace mucho frío bajar. El teléfono de Zarp. Ember fue quien me lo envió. Explícame cómo es eso posible. ¿Cómo obtuviste el teléfono? Si le pertenecía a Zarp. Espera. Creo que ahora sí te volviste loca. ¿Qué te hace pensar que el teléfono lo mandó Ember? Madre, deja de hablar. Basta. No voy a permitir que me mientan de esta manera. Pero... Por favor, es suficiente. Ember, dime. Te lo suplico, ¿cómo conseguiste el teléfono de Zarp? Por favor, dime dónde encontraste el teléfono de mi esposo. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué discuten? Aunque si es una pelea, avísenme. Justo a tiempo, Zayda. Ven, necesito que me contestes algo. Bien. Lograste ver a Ember salir del edificio aquel día que no estábamos en el departamento. Contéstame. Sí, lo vi. Claro que sí. Planeaste todo. Primero decidiste enviar el teléfono. Esperaste que no estuviera para dejar el cargador en la puerta. Ember, por favor, respóndeme algo, maldición. Mahir me lo contó cuando estuve en la tienda. Él me lo dijo. Dijo, yo fui quien le dio el cargador a Ember para su teléfono. Mi papá no tuvo nada que ver. El teléfono lo tenía. Ya cállate, Siri. No digas nada. Quiero que Ember me conteste lo que pregunté. ¿O por qué habría de mentirme? Ember, habla. ¿Qué pasa? Bien, te diré lo que quieras saber. Zahar nos había visitado ya antes. Alguien dejó el teléfono en la puerta. Sirín fue quien lo encontró. Al volver a casa. Ella revisó el teléfono para saber de quién era. Y se dio cuenta que era de Zahar. Pero, ¿quién y por qué dejarían el teléfono de Zahar en la puerta? No entiendo, es absurdo. Eso no lo sabemos. No había ninguna nota, ¿verdad, Siri? Lo dejaron en la puerta y se fueron. ¿Cuándo pasó todo eso? ¿Cuándo encontraron el teléfono en la puerta? Como quince días después de que Zahar vino. De hecho, fue después del accidente. Ni siquiera sabíamos que él ya había fallecido. ¿Y qué hicieron entonces? ¿Esperaban que Zahar viniera por el teléfono? No teníamos ni idea. Escucha, Bajar. No sabíamos qué era de Zahar. Sirín lo escondió. No nos lo dijo. ¿Y por qué no? ¿Por qué? No quería que mi mamá tuviera contacto contigo por ese teléfono. Y solo lo escondí. Después se me olvidó. Porque yo estaba celosa de ti, ¿está bien? Solo era una niña. Y cuando regresaste a nuestras vidas, no había razón para esconder el teléfono. Sabía muy bien que esos recuerdos guardados eran tuyos. Y también de tus hijos. Fue ahí que le dije a mi padre. Y le dije lo mal que me sentía por lo que había hecho. Él dijo... que tenía que arreglar toda esta situación. Entonces, ¿decidiste mandar el teléfono con alguien? ¿Y por qué no me entregaste el teléfono tú personalmente, Ember? No nos hubieras creído que alguien había dejado el teléfono en la puerta. Y... Entonces lo escondí todo este tiempo. Tenía miedo de que te enfadaras y te enterabas que yo lo tenía. ¿Tenías miedo de que me enfadaras y lo tuvieras? Pero, Sirín, ¿de qué hablas? ¿En serio? Jamás te has preocupado ni un poco por mí. ¿Es tan importante para ti lo que yo piense de ti? Si te amo, si te odio, si me enojo. No puedes ser tan inmadura. ¿Entonces eso es lo que piensas de mí? ¿Solo soy una niña inmadura? A la que le importa absolutamente nada. Mi mundo se puso de cabeza cuando me enteré de tu existencia. ¿Tenías idea de eso? ¡Sidin, basta! Bajar, ya sabes la verdad. ¿Qué más quieres escuchar? Dejaron el teléfono en la puerta. Y Sirín cometió un error, es todo. Fin de la discusión. Jamás lo hubiera creído, incluso si alguien me lo hubiera dicho, Ember. Pero sé muy bien que tú no eres capaz de mentirme. No lo haría jamás. Es la verdad. Creo lo que dices, pero aún tengo preguntas en mi cabeza. Y ese teléfono, sé que alguien lo dejó ahí a propósito. Y lo encontraré. ¿Cómo pude mentirle en su cara? Cuando ella me dijo claramente que jamás le mentiría. ¿Cómo demonios tuve el valor de hacer eso? No merezco perdón, maldita seno. Imagina qué pasaría si Bajarse entera de toda la verdad. Se iría y no volvería a ver ni a Doruk, ni a Nisan. Espero estés contenta. Sirín, esto es tu culpa. ¿Qué quiso decir tu padre? ¿Qué sabes? Me gustaría saber si Sam tenía frío en el agua antes de que se ahogara. ¿Y por qué dices eso? Estoy seguro que piensas en eso. ¿Y por qué haría eso? ¿Los asesinos piensan en eso cuando matan? Me pregunto si él sufrió. ¿Cómo fue su último minuto? ¿Tú no piensas en eso? Una persona egoísta e insensible no piensa en eso. ¿Tú qué crees? Leíste mi diario. Leíste mi diario. Sirín. Leí yo mi diario. ¿Qué? Leí yo mi diario. Ahora mi papá sabe toda la verdad. ¿Escribiste todo lo que hiciste en ese diario? La gente escribe cosas que quiere recordar, no cosas que quiere olvidar. No podés. No. 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 Seida, ya no sé en qué creer. No sé. Enver, nunca me mentiría, eso lo sé. Nunca. Pero las cosas que me dijo no me convencen del todo. No quiero opinar, pero lo haré de todas formas, aunque no me quieras escuchar. Cuando uno se empeña en descubrir algo, pregúntate, ¿cuál será mi beneficio? ¿Voy a creerlo o no voy a creer? Y al final decidirás como actor. ¿Mejor me callo? No, no. Continúa. Como veo tu situación, creer es tu beneficio. Tienes que quedarte aquí. Cree eso. Después de que mejores, entonces te mudas si quieres y empiezas de nuevo. Es todo. Desearía que fuera así de sencillo. Sería maravilloso que las personas pudieran creer lo que quisieran y así sacar todas las dudas de su cabeza. ¿No crees? Alguien dejó el teléfono en la puerta, me lo dijeron. ¿Quién? ¿Quién conocería esta casa? ¿Quién dejaría un teléfono en la puerta? ¿Quién sabría que Sar venía aquí? ¿Quién sabría que mi madre vive aquí? Esa parte... me encantaría poder resolverla, pero no puedo. ¿Quién sabría que mi madre vive aquí? ¿Por qué no me dijiste que leíste el diario? No pude hacerlo. ¿Te enfadarías? ¿Y eso es malo? Lo es, Jatice. Mucho. Jatice, ¿qué hicimos tan mal? Si la amamos. La protegimos. Le dimos todo. Siempre la apoyamos. Pero criamos a un monstruo, Jatice. No llores. No llores. No llores. Ember, me asustas cuando te pones así. Por favor, basta. Ember. Termino. 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 Bajarle creyó todo Creyó todo Nadie lo sabrá Nadie nunca sabrá nada Llamada de Nebel Hola, Levent, ¿qué pasa? Nada ¿Cómo estás, Irina? Estoy bien ¿Quieres salir hoy? No puedo, sucedió algo aquí en mi casa que... Tengo que resolver ¿Crees que podamos vernos en otro momento? Claro, está bien Espero todo se solucione Nos vemos No, no, no Ya, Inver, tranquilo Jatice ¿Sí? Le prometí a los niños llevarlos al parque Bien ¿Te gustaría que los acompañe? ¿En serio? Buena idea Apuesto que los niños están tensos Pero se sentirán mejor si vienes Me hará bien el aire Vamos Buena idea Buenos días. Me gustaría que habláramos. Habla. Voy a mostrarle el lugar. No tardaré. Vine a decirte que lo siento. ¿Por mostrarte los departamentos en vano o por usarme para espiar a tu hermana? Creo que por las dos cosas. ¿Qué es lo que tratas de hacer? Estaba preocupada por mi hermana y sus hijos. Quería saber qué hacían y dónde vivían. ¿Y por qué no tocaste su puerta? No me habría dejado entrar. Lo que pasa es que la traté muy mal cuando nos conocimos. Me daba coraje el hecho de que mi madre tuviera otra hija. Como si ella tuviera la culpa y al final ese coraje terminó conmigo. Pero después me arrepentí. Es la verdad. Al ver su valentía por todas las cosas que estaba pasando, quedé impresionada. Comencé a sentirme culpable. Incluso cuando le dijo a mi madre que quería mudarse a nuestra casa, mi madre se negó y la convencí. Le dije que quería vivir con mi hermana y mi sobrino. Si no me crees, puedes preguntarle tú mismo. ¿Por qué me estás diciendo todo esto? Porque quiero pedirte un favor. Sí, Arif. ¿Podrías no decirle a Bajar que estuve viniendo por aquí? Si se enteras, se enfadará. Ahora tenemos la oportunidad de llevarnos mejor, de ser una familia por primera vez. Anoche, ella y yo nos sentamos a platicar un rato. Para mí esto fue muy importante. Aunque eso depende de ti. Sé que cometí errores, Arif. Soy una hermana arrepentida que solo... ¿Quiere estar bien? Hacer las paces con su hermana creo que no es mucho pedir. Bien, no le diré. Si no, ya lo hubiera hecho. Bajar tiene que vivir con ustedes. No quiero que nada la perturbe. Me siento aliviada. Muchas gracias, Arif. Ya, no te preocupes. Eso sucede en todas las familias. Qué bueno que reconociste tu error. Ahora encárgate de cuidar a tu hermana y a tus sobrinos. Ay, qué estúpido eres. Arif. ¿Por qué esa chica sigue viniendo? ¿Quién es? ¿Tu nueva novia? No digas tonterías. Es la hermana de Bajar. Eso no te importa. Esta es mi vida. Mejor lárgate. Solo me das problemas. Está bien, me voy. No grites. Es increíble. ¿Quieres que me mesa contigo? Yo no puedo. Usa tus pies para mecirte más rápido. Lo he oído. ¡Viva la tienda! ¡Viva la tienda! ¡Viva la tienda! ¡Viva la tienda! ¡Gracias! 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 Sastre Ember ¡Gracias! ¡Gracias! Mami Sí, dime cariño Seida es muy hermosa ¿verdad? Sí, eso creo ¿Te digo otra cosa? ¿Sí? Tú eres la más hermosa. ¿Eso crees? Ay, mi amor. Los amo demasiado. No sé qué haría sin ustedes. Mis pequeños changuitos bebés. Los amo con toda mi alma. Son muy traviesos. Es hora de dormir. Hoy dormiremos temprano. Métete a la cama, Doruk. Péstate. Déjame taparte. Que tengas lindos sueños. Igual tú, mi amor. Que descanses. Igual descansa. Dulces sueños para ti también. Dulces sueños. que te ayude. Salve. Salve. Enver, lavaré esto y me iré a dormir. ¿Tú no irás? Ve tú, iré después. Hay una cosa que no comprendo. ¿Qué cosa? El teléfono, ¿quién crees que lo dejaría aquí? No me malinterpretes, Enver, no estoy diciendo que mentiste, pero hay cosas que no me quedan claras. Pienso y pienso y no comprendo. Bueno, Bajar tampoco sabemos. Tienes razón, de eso hablamos, ¿verdad, Hatice? Claro, es cierto. Debe haber una explicación. Enver, no hay una explicación. No puede haberla, porque Sarp no murió. ¿Qué dices? ¿Qué? Hay mensajes en el teléfono. Mira, alguien los mandó después del accidente. No puede ser posible que el teléfono esté aquí. Fue Sarp, yo lo sé. Eso no es posible. Tiene que haber otra explicación. Juro que no estoy mintiendo. Tal vez alguien los mandó, tranquila. Te mostraré los mensajes, Enver. Mira. Mira. Se me ensejeaba con su amante. Otro. Significa que mi esposo está muerto, pero el padre de mis hijos está vivo. Por eso tengo que saber la verdad. Solo por mis hijos. Enver, no, espera. ¿A dónde vas? ¿Qué haces? Despertarás a los niños. Tranquilízate. Si bien está en el baño, lo mejor es que le esperemos para resolver esto. Puedo comprender ahora cómo algunos padres son capaces de matar a sus propios hijos. Enver, no hables así, te lo suplico. Dejemos que salga del baño y después podremos hablar con ella. Sí, Enver... Sí. Sí. ¿Ahora qué quieres? ¿A qué viniste? Quería ver a mi mejor amiga Estaba en mi periodo ese día Y exageré un poco las cosas ¿Solo un poco? Nosotras íbamos a hacer un vestido Te fuiste y me dejaste aquí sola Vine a terminar el vestido Eso no volverá a pasar Ya lo resolví No te molestes Encontré a otro sastre ¿Y quién es? Yildirín Mayruk lo hará No sigas con esto, Seida Dije que lo siento Tu ganas, entra Pero dime otra vez que lo sientes Qué graciosa Preparo algo de comer Ven aquí ¿Tienes hambre? No, gracias Entonces, ¿quién está haciendo el vestido? El padrastro de bajar ¿En verdad? Así como lo escuchas Los niños me extrañaban y fui a verlos Y descubrí que nuestro amigo es sastre Y es uno de los buenos Aunque es un poco caro, pero bueno Qué bueno No te quedes ahí, prepárate Me alegro Bajar encontró una familia rica Ya no regresará No te alegres demasiado Tiene problemas con su hermana Vi que pelean todo el tiempo Estoy segura que bajar va a regresar en cualquier momento Puedo apostarlo ¿Y qué hay de su hermana? ¿Cómo es ella? En realidad me pareció una persona tierna y amable Me recibió con mucho gusto Y después me ofreció café ¿Y sabes otra cosa? Es linda Tiene su cabello muy rizado Es elegante Tienes que conocerla Ambas tienen diferentes padres Y se conocieron años después ¿Y a Arif no lo mencionó? O sea, Bajar y él aún se siguen viendo Me lo diría si lo sigue viendo Esa mujer ya está cansada No tiene fuerzas para estar con nadie Su cara está muy pálida Yo diría que No solo es anemia Tal vez sea más serio Yo ruego que así sea Oye, no digas eso, ¿ah? Cuando le deseas un mal a alguien se te regresa Espera ¿Quién puede ser a esta hora? ¿Qué quieres? Pasaba por aquí Y quería verte Te extraño mucho Seida Abre la puerta Seida Abre Tenemos que hablar, por favor Escucha Seida Anda, ábreme No te abriré Me dejaste con mi hijo Ve y diviértete con tu amante Lárgate de aquí Y déjame en paz No seas así, amor A veces pasa esto Y la mente De los hombres es débil Él luego aparece Dolido Y pide perdón ¿Y por qué no mejor vas a que te consuele tu amante? Ya no te necesito, Hikmet Tengo una ocupación ahora Así que vete ¡Abre la puerta! ¡Ábrelo y romperé! Bajar me dio el número de tu esposa En lo que trata de romper la puerta Ya le habré llamado Y entonces Le diré ¿Cómo estás? Soy Seida Y soy la exnovia de Hikmet Necesito tu ayuda Porque tu esposo enloqueció Entiendo, me iré Pero aún no hemos terminado Te prohíbo que vuelvas a cantar Frente a hombres en mi desnuda O me convertiré en un asesino ¡Me escuchaste, Seida! Lo nuestro terminó, Hikmet Mi corazón ya no te quiere ¡Lárgate! ¿Qué hay de las lecturas de tu tía Canfeda? Creo que no funcionan Te deseo lo mismo, amiga Espero que Arif regrese a ti ¡Gracias! 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 Enver, no lo hagas, por favor ¡Enver! ¿Qué sucede? ¿Pasa algo? Sí, algo sucedió. Enve, por favor. Doruk necesita entrar al baño. ¿Lo podemos usar? Claro. Pase. ¿Qué sucede? Nada. Enver, vamos a dejar que se vaya a vestir. Anda, después habla. ¿Qué esperas? Corre. Enver, siéntate. Te prepararé una taza de té para que te calmes. No me quiero calmar. Ahora sí me va a tener que escuchar. Te escucharán. Voy a pedirla. Tal vez necesite algo. Avísame cuando se vista. Está bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Escúchame, tu padre quiere venir a hablar contigo. Está furioso. Bajar le enseñó un mensaje e hizo que lo leyera. ¿Qué dices? Le dijo que sus mensajes fueron mandados después del accidente. Le dijo que es al pibe. Bajar dice, ¿ya se vistió? Sí, ya entra. Tu mamá ya te dijo verdad. ¿Qué tienes que decirme? ¿Ya viste hasta dónde han llegado tus mentiras? ¿Ya preparaste alguno de tus cuentos? Dime. Enver, baja la voz. Bajar va a escucharnos. ¿Cómo puedes escribirte con alguien que ya murió? O Bajar dice la verdad. Y entonces Sark no está muerto. Yo fui la que envió esos mensajes, perdón. ¿Qué? No lo creo. ¿Cómo pudiste hacerlo? Enver. Por un momento quise pensar que Sark seguía vivo. Quería sentir que él seguía en este mundo y que aún me amaba. Él nunca te amó. Él siempre estuvo enamorado de Bajar. Tú eras quien lo acosaba y lo perseguía. ¡Enver, cállate! Eso era el principio. Pero después se enamoró de mí. ¡Nos enamoramos los dos! Enver. Esa mujer piensa que su esposo sigue vivo. ¿Cómo podemos permitirlo? ¿Cuántas veces una persona puede soportar la muerte de un ser querido? ¡Nos enamoramos! 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 Amén. 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 Enver, buenos días. Bajar, buenos días. ¿Te desperté con el ruido? No, yo me desperté para ir al baño. Me sorprendió verte. Es temprano. Tengo que hacer rápido los vestidos de Seida. Ella tiene función el sábado en la noche. Tengo que tenerlos listos. Hoy vendrá la prueba. Anda, descansa. Creo que lo necesitas. ¿Qué pasa? ¿Sarp? ¿A dónde vas? Cariño, ¿no lo recuerdas? Voy a ayudar al señor Duzun en la contabilidad. Ah, pero es muy temprano todavía. Está oscuro, mira afuera. ¿Qué vas a hacer a esta hora? Llegaré tarde a la tienda si no me voy a esta hora. Te vas a cansar demasiado trabajando en dos lugares. Mi amor, si no trabajo doble, ¿cómo voy a poder cuidar de ti, de la princesa que duerme y del bebé? Bueno, ahora hazme un favor, te vas directo a la cama y te vuelves a dormir, ¿está bien? Ve a descansar. Buen día. Sí. Baja, ¿qué haces aquí todavía? ¿Por qué no te vas a la cama a dormir? Anda. Me gusta verte trabajar. Está bien, te puedes quedar. Amigo, ¿por qué no te pones guantes? Ni pensarlo, no lo necesito. Ten cuidado, te puedes lastimar las manos. Soy un hombre joven. Está bien. Niñas, ya llegué. Bienvenido, amor. Mi amor, me encanta cuando me dices, papá, te extrañé tanto, mi princesa hermosa. Cuánto te amo. ¿Cómo estuvo tu día? ¿Estás cansado? No estuvo pesado. Estuve todo el día en la oficina del señor Duzun. Sabes que no es un trabajo duro hacer reportes y eso. Te traen una taza de café o de té y te dejan solo. Qué bueno. Anda, lávate las manos. La cena está lista. Preparé tu platillo favorito. ¿De verdad? Ajá. Ah. Mi amor, voy a lavarme las manos. Ahora vuelvo para cenar. Linda. ¿Zark? Vamos, amor. La cena... La cena... Me quedé dormido, amor. ¿Qué te pasó? Creo que lo contable es un trabajo difícil. ¡Gracias! Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿No dormiste bien? No lo hice. Voy a preparar el desayuno. Debes tener hambre. Sí, por favor hazlo, así los niños podrán comer un buen desayuno antes de que se vayan. Sastre Ember. Tomar un buen desayuno antes de ir a la escuela es necesario porque los mantienes saludables. Y el cuerpo sano. Muy bien, ahora debes comer todo el desayuno que preparó tu abuela sin dejar nada, ¿de acuerdo? Así. Nisan, ¿quieres que le ponga miel a tu pan? Mmm, me encanta. Hatice, ¿puedes hacer más jugo de naranja? Disfrútenlo. Buen provecho. Ah, sí, ahora lo hago. No, no es necesario, de verdad, no te molestes en hacerlo. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo va a ser molestia hacer jugo de naranja para los nietos? No. Duru, cómete todo el huevo. Ya no quiero comer huevo nunca más. ¿Qué? ¿Y por qué ya no? Lo aprendí en la escuela. ¿Qué? Me dijeron que el huevo es un pollo bebé. Ese huevo es diferente, eso no es verdad, cómetelo ahora, ¿cómo crees que es un pollo bebé? Sí, sí, sí. Cuacuaca, cuacuaca, cuacuaca. Cuacuacuaca. Cuacuaca, cuacuaca, cuacuaca. Tome el huevo. Cuacuaca. Ah, Sirín, buenos días. Ven a desayunar. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Sirín. ¿Por qué no te sientas? No tengo hambre, mamá. Disfruten su desayuno. Ya tengo que irme. Jatice, ¿y el jugo de naranja? Ahora lo hago. Un momento. Doruk, ¿quieres que le ponga un poco de miel a tu pan? Hola, Levent. ¿Cómo estás? Estoy bien. Oye, ¿estás ocupado? ¿Te gustaría ir a desayunar conmigo? Mamá. Dime, mi amor. ¿Sabes algo? El hermano de Edith puede visitar la escuela. Ah. Él se llama Dennis. ¿Dennis? ¡Qué bonito nombre! ¿Cuántos años tiene? Dos y medio. Dos y medio. Es muy pequeño. Sí, pero hizo un desorden. Ah. ¿De verdad es muy travieso? Sí, mucho. Pero él me cae muy bien. Ah, bueno, es que todavía es pequeño. Nisan, ¿cuándo compramos ese lazo para el cabello? No es mío. Es de mi tía. Me lo prestó ella. Ah. ¿Sabes algo, mamá? Mi tía me prometió rizar mi cabello como el de ella. Ah, ¿de verdad? Sí, pero con la condición de que me dejes. Te dejo. ¿Pero por qué te dijo eso? Porque le dije que su cabello es muy bonito. Y me dijo que podía rizar fácil mi cabello como el de ella con sus pinzas. ¿Crees que me deje usar sus crayones para dibujo? No lo sé. ¿Crees que se los deba pedir? No lo hagas mejor. Porque tu tía utiliza sus crayones en la escuela. Son muy delicados y caros. Mejor dibuja con los tuyos, hija. ¿De acuerdo? Está bien. ¿Tienen frío? Sí. El autobús pasará pronto. Vamos, podemos brincar. Ah, así nos vamos a calentar. Me gustan los desayunos que sirven aquí. Espero también te gusten. No tengo mucho apetito, pero se ve muy bueno. ¿Me dirás qué sucede? Me dijiste que te sentías algo deprimida. Me gustaría saber si te puedo ayudar en algo. Mi hermana. Es una persona muy mala. Puso a mi papá en mi contra desde que llegó a la casa. Mi papá ni me dirige la palabra. ¿El señor Ember? ¿Por qué? Le inventó cosas y le dijo tonterías de mí. Le ha dicho muchas mentiras. Ella está mal. Se imagina cosas en su mente y piensa que son verdad. Entonces, se las dice a mi padre como si hubieran ocurrido. ¿Qué le dijo? Eso no te interesa. No debió hacer eso. Haré que pague por eso. Y será pronto. Voy a hacer que se arrepienta. Nunca debió irse a vivir ahí. Primero me ganaré su confianza. Y después sabrá con quién se ha metido. Departamentos El Palacio Me asustas. ¿Por qué sales así, eh? El agua de tu baño se filtra al piso de abajo. Uf, la verdad, yo no puedo hacer nada. ¿Y entonces qué quieres? ¿Que vivan inundados? Ismael vendrá a revisarlo. No salgas. ¿Por qué no voy a salir? No puedo. Dile que regrese en tres horas. ¿No puedes encontrar a alguien más profesional? La instalación es vieja. ¿Qué quieres que haga? ¡Ariz! Espera. El sábado es el estreno de mi espectáculo. Estás invitado. Pienso que te va a gustar. A mí no me gusta. No voy a esos lugares. Pensé que te gustaba salir a divertirte. Pues no. ¿Bajar sí va a ir? Olvídalo, ya sé que no quieres ir. ¿Cómo que va a ir? No me digas mentiras. Ese lugar no es para ella. ¿Por qué piensas eso? Ella va a ir a verme. Su padrastro está haciendo mi vestuario para el espectáculo. Me lo voy a ir a probar ahora. Invité a toda su familia. Bajar no debería ir. Puedes pensar eso. Va a ir si yo se lo pido. Bajar también es mi amiga. Bajar no debería ir. No quiero comer demasiado. Vamos a comer rápido porque no tenemos mucho tiempo. Gatice, ¿no vas a comer nada? Amiga, te hablo. Perdón, no te escuché. ¿Te pasa algo, amiga? Solo estoy distraída. ¿Qué pasa, Gatice? ¿Te sientes mal? No. Es solo que no tengo hambre. Ayse, ¿nos vas a enseñar tu teléfono nuevo? ¿Compraste un teléfono nuevo? Sí, miren. Me lo regaló mi novio. Se los enseño. Vean, puedes poner dos fotografías. Es la nueva tecnología. ¿Qué podemos hacer las que no tenemos un novio como el tuyo? Nos tenemos que conformar con cualquier teléfono. Mi teléfono es viejo. Muestra solo una imagen. Pero esa es la más importante. La mejor. Oigan, les quiero pedir un favor. Quiero poner la foto de mi hija en la pantalla, pero no sé cómo hacerlo. Yo te ayudo, amiga. ¿Cuál es la que te gusta? Cualquiera, que sea una fotografía de mi hija. Está bien. Para, para, esa. No creo que sea buena idea. ¿Quieres poner esta fotografía que dice al fondo a Barrotes Batillar? No creo que se vea bien. No me importa. Mira cómo se ve su sonrisa. Para mí lo más importante es ver la sonrisa de mi hija todo el tiempo. Que sea esa. Ya después la podemos cambiar cuando tenga una mejor. Como tú digas. Ah, listo. Mi pantalla principal es esta. Qué linda. Abarrotes Batillar. Entonces quieres que le meta esta parte, ¿eh? Vamos a ver. ¿Se podría hacer la parte del pecho un poco más abierta? Oh, vamos a ver. ¿Cómo podemos hacer eso? Ya sé. De aquí. Está bien. ¿Sirín? Bienvenida. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. Me alegra verte. Papá, ¿cómo estás? Yo los dejo. Traté de que quedara igual al modelo que me trajiste. Y yo creo que debe verse tal cual. Están iguales. Te lo agradezco. Hola, mi amor. Mamá, ¿dónde estás? Acabo de salir de trabajar. Llegaré pronto a casa. Acabo de bajar del autobús. ¿Tú dónde estás? En casa. Acabo de llegar. Oye. Sí, cariño. Mi padre ni siquiera me dijo hola. Tu padre está furioso contigo, ya sabes. Está muy decepcionado de ti. Dale tiempo. Él te perdonará. Ni siquiera quiere mirarme. Mi amor, es normal que actúe así. Por el momento agradece que siga en la misma casa. Ya no quiero que discutas con él. Tengo miedo que le dé un infarto. Hija, hablaremos cuando llegue a casa, ¿entendido? Está bien. Ah, oye. Por cierto, esa mujer está aquí. ¿Sí? ¿Qué mujer? Esa del cabello rubio. Ah, ¿Zeida? Ya no tarda en llegar a casa. Nos vemos. Tienes un gran talento, viejo amigo. Recuerdo cuando decías que no sabías hacer vestidos para mujeres. Eres todo un experto. Las mujeres deberían buscarte. Este vestido en verdad es hermoso. Con él podría ir hasta la alfombra roja de los Óscares. Agradezco que te guste mi trabajo. Solo hago lo que me piden mis clientes. Sí, eres muy talentoso. Gracias. No, no me badas. No seas tímido. Hatice, bienvenida. Gusto en saludarte. Mira, mira, mira. Qué lindo le quedó a tu marido. Está precioso, ¿verdad? Sí, se ve muy bien. Qué bien, bravo, señor Ember. Qué rápido terminaste ese vestido. Se ve que le pusiste mucho interés. Lo siento. Te había culpado. Estos años pensaba que eras muy lento. Pero me demostraste que eres muy rápido. Te lo dije, pero no me creías hasta que lo viste. Espera, ¿a dónde vas? Me voy a probar el otro y te lo enseño. No voy a ningún lugar. Ponte el vestido. Quítale los alfileres, Ember. Sí, permíteme. Ahora lo hago. Porque si no, me lastiman a la hora de quitármelo. Muy bien, muy bien. Disculpa, disculpa. ¿Y Ember no hace tus vestidos? No, no lo ha hecho. Quiero decir, lo haría si yo se lo pidiera. Tú ya le mataste la pasión a tu marido. Mira cómo te vistes. Ah, a ti es una mujer muy elegante. Ella hace que todo se le vea muy bien. Este hombre es tan dulce. No deja que te diga nada malo. Mira, mi abuela, que ya murió, usaba ese tipo de ropa. En cambio, tú eres una mujer hermosa. Deberías arreglarte. No tengo tiempo de hacerlo. Trabajo. Ni siquiera me puedo arreglar el cabello. Mira. ¿Me puedes subir el cierre? Sí. Déjame ver. ¿Cómo se me ve? Déjame ver. Oh, se ve muy bien. Se le ve muy bien. ¿No es así? Ah, así es. Se le ve bien. Este vestido me gusta más cómo se me ve. Les reservé su mesa. Espero que vayan ustedes a mi primer función. No, esos lugares no son para nosotros. Gracias de todas maneras. Ah, no aceptaré eso. ¿Qué tiene de malo? Es un salón de música. Ember ha trabajado duro para terminar el vestuario y yo los atenderé muy bien. ¿Eh? No me dejen sola en mi primera noche. ¿Qué dices, amigo? Está bien. Sí, iremos. Sí, me encantará verlos ahí. Reservé su mesa hasta adelante. Les dije que era para mi diseñador. Así que tienen que ir bien arreglados, ¿de acuerdo? Ember, tendremos que hablar de este asunto después. ¿Está bien? Está bien. También está invitada a bajar, así que los quiero ver a todos. ¿Y qué haremos con los hijos de bajar? ¿Dónde los dejaremos? Ellos se pueden quedar con su tía. Los puede cuidar esa noche. Hablaremos de eso más tarde, pero si vamos a ir, ahí estaremos. Muchas gracias. 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 No tienes que agradecer. Me sentiré feliz de verlos. En verdad estoy emocionada por mi espectáculo. Eres genial, Ember. Me encantaron mis vestidos. Me voy a desvestir y me voy. Déjame voltearme. Ayuda, por favor. Que te vaya muy bien. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Besos para todos. Hasta luego. Tu papá me va a causar la muerte. ¿Qué fue lo que le pasó? Ya no lo reconozco. Dime, ¿qué pasó? Dijo que vamos a ir al espectáculo de Zeyda. Esa mujer trabaja en un centro nocturno. ¿Qué es lo que haremos ahí? Si mi papá quiere ir, que se vaya así se va a distraer y se olvida de esa molestia. Tú no estás invitada, hija. La mujer ya tiene todo planeado. Lo más probable es que tú te quedes con los niños y nosotros vamos con bajar. ¿Quién es ella para estar haciendo planes con nosotros? ¿No te parece? Me quedo con los niños. Mamá, ¿podemos hablarle a Arif? Sí podemos, ¿pero por qué? Porque lo extraño mucho. Yo también lo extraño. Le hablamos llegando a casa. Lo extraño mucho. Quiero hablarle ahora, por favor. Mamá, por favor, quiero hablar con él. Llámale a Arif. Está bien, está bien. Ya los escuché. Múvanse para acá, niños. Vamos a llamarle. Está llamando. Hola. Arif, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. No nos has visitado, ¿eh? ¿Y sabes que te extraño mucho? Yo quiero verte, Arif. Está muy bien. Está bien. Mamá, ¿nos puede recoger Arif en la escuela? Nos quiere llevar al parque a jugar. Yo sí quiero ir al parque a jugar. ¿Puede ir a Arif por nosotros? Está bien, que vaya. ¡Sí, sí! Mi mamá nos dio permiso. Vamos a ir a jugar. Está bien, te extraño. Nos vemos después. Aquí tienes. Arif me dijo que pasará a recogerte a tu trabajo y después van a la escuela por nosotros. Y así vamos todos juntos. Tienes que esperarla en la puerta de tu trabajo. ¿Te parece bien? Sí, me parece bien. ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Dame cinco, dame cinco! Vámonos ya. ¡Rápido! ¡Oh, bienvenidos! Ya llegaron. Bajar, te tengo una muy buena noticia. ¿Sí? ¿Y cuál es? Vamos a ir el sábado a divertirnos. Tú, yo y tu mamá juntos. Ah, ¿y qué clase de diversión? Seida nos invitó a que vayamos a su lugar de trabajo. Nos reservó un lugar hasta adelante. Ember, suena bien, pero ¿nosotros qué vamos a hacer ahí? No hables como tu mamá. Ella lo planeó y nos reservó. No podemos dejarla ahí. Piensa, ¿qué hacemos? Deberíamos decirle que ese lugar no es apto para nosotros. Eso no se escucha bien ni se ve bien. No creo que debamos rechazarla. Deberíamos considerar la gratitud que tienen otras personas para nosotros. Ember, pero si decidimos ir, ¿quién se quedará con los niños en la noche? Nosotros también queremos ir. No, cariño, ustedes no pueden ir porque tienen que estar dormidos a esa hora. Mi tía nos puede cuidar. Nisan, no, no creo que tu tía los pueda cuidar. Mamá, por favor. Nisan, por favor, no insistas más. Mamá, me gustaría mucho. Nisan, mira, ¿cómo vamos a saber que tu tía lo puede hacer? No se lo podemos imponer a la fuerza. No sería bueno. Quítate los zapatos. Ah, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Tía, ¿podemos quedarnos contigo el sábado en la noche cuando mis abuelos y mi mamá salgan a divertirse? Nisan. Por supuesto que los puedo cuidar, Nisan. Podemos divertirnos mucho. Podemos estar en la habitación. Podemos dibujar algo. Y además también te puedo rizar el cabello como el mío. ¿Qué piensas? ¿Te gustaría eso? ¡Excelente! Es un trato. Yo me quedo con ellos. No hay problema con eso. Vamos a ver, gracias. Es una buena idea bajar. Lo hablamos luego, Emel. Vamos a cambiarnos, niños. Vamos. Doruk, te pusiste las pantuflas al revés. Nisan, ve al baño. ¿De qué tenemos que hablar? Yo los puedo cuidar. Vamos a ir. No hay problema. Gracias. Enver, ¿no lo ves? Irina hace todo solo para agradarte. Y a ti no te interesa. ¿Qué quieres que haga, Jatice? Sé que tienes razón para estar molesto con ella, pero no podemos estar así siempre, enfadados y discutiendo con nuestra hija. Tienes razón. Bajar es de quien hablas, ¿no? Sirin aprendió la lección. Ella ha sufrido por cosas que hizo desde que era niña. ¿Por qué no cambiamos la página? Encontremos la paz, ¿eh? ¿No eres tú quien dice todo el tiempo que debemos ser comprensivos hacia los adolescentes y que debemos perdonarles sus errores? De lo contrario, los estamos alejando de nosotros, ¿ah? ¿No lo dices? También vamos a ser comprensivos hacia nuestra hija. Dejemos ya el pasado atrás. Dejemos ya el pasado. Enver, ¿quieres tomar un poco de té? Enver, ¿qué si quieres té? Ah, sí. ¿Qué estás haciendo? Resolviendo un crucigrama. Al principio resolverlo me costó algo de trabajo, pero después ya pude hacerlo. Qué bueno. Es como poner a hacer ejercicio el cerebro. Ah, hablando de eso, tengo un pastel en el horno. Nizan, ¿puedes revisar el teléfono y decirme qué hora es, por favor? 8.40. Tengo que sacarlo del horno en 45 minutos. Yo también puedo decir la hora. Ah, ¿de verdad? Me la puedes decir después, ¿verdad? Está bien. ¿Qué pasa? ¿Quieres que te la diga? ¿Qué? La hora. Tu hermana me la acaba de decir. Ah, pero está bien. El tiempo ya ha pasado. Así que dime qué hora es, por favor. 0, 8, 4, 0. Muy bien. ¿Otra vez? 0, 8, 4, 0. 4, 4, 0. Repetiste algunos números, pero bien, Doruk. Nizan, Doruk, es hora de ir a la cama. Ya es tarde. Tomen sus cosas y digan buenas noches. Doruk, toma tu dibujo. Buenas noches, abuela. Que descanses. Que pases buena noche. Buenas noches. Buenas noches, abuelo. Buenas noches. Buenas noches. Vengan. Jatice. Dime. Yo creo que debes cambiar la pantalla de tu teléfono. ¿Pero por qué? Si los niños ven que tienes la foto de su tía y no la de su mamá, se van a entristecer. Es mi teléfono y pongo lo que quiero. Pon a Nizan y a Doruk, entonces. Si los amas tanto, ponla tú. Eso hice hoy. Mahir me enseñó cómo hacerlo. Si quieres, te puedo cambiar el tuyo. ¿Está bien? No, Ember. El pequeño potro corrió hacia su madre y entonces quiso jugar con ella. Luego se fueron muy contentos a su hogar. ¿Qué les pareció este cuento? Es muy bonita historia. ¿A dormir? Mamá... Tú usas ese tono cuando me quieres pedir algo. Nos queremos quedar con mi tía cuando te vayas con mis abuelos. Nizan, ya discutimos ese tema. Es suficiente. ¿Pero por qué no podemos quedarnos con ella? Todos mis compañeros en la escuela lo hacen. Yo también quiero contar esas historias. Quiero contarles de mi tía. Tal vez después. Bueno, ahora vamos a descansar. Dijiste que seríamos una familia. Está bien, por esta ocasión nada más se van a poder quedar con ella. ¿En serio, mamá? Sí, en serio. ¡Sí! Mamá... ¿Qué hijo? ¿Sabes que mi tía? También conoce los abarrotes. Batillar. ¿Quién? Yo lo vi en el teléfono de mi abuela. ¿Qué estabas haciendo con ese teléfono? ¿Cómo fue que lo viste? Oprimes un botón y ahí aparece la foto de mi tía. ¿Estás seguro? Espera, ¿qué haces? Aquí es donde la tiene. Si aprietas este botón, entonces la foto aparece en la pantalla. ¿Qué más viste, Doruk? Mañana lo vemos juntos. De acuerdo. ¿Y me enseñas la fotografía bien? Muy bien. ¿Se durmieron? Ah, no, pero... ¿Lo harán en un minuto? ¿Y mi madre? Estaba cansada y se fue a dormir. ¿Quieres ver algo en la televisión conmigo? No, gracias. Sigue viendo tu programa. Yo voy por un poco de agua. Que descanses. Descansa. Bajar. Sí, dime. ¿No ibas por agua? Sí, es cierto. Que descanses en ver. Feliz noche. Realmente disfruto esto. Es maravilloso. En serio. Es bueno que el autobús pase por ellos. Nos hacíamos esto juntos desde hace mucho tiempo. Mira, lo estoy disfrutando. Me alegra. Ahora, ¿qué te pasa? Dime. Yo estaba pensando en bajar. Simplemente no puedo quedarme callada y no hacer algo. Teoman, siento que estoy traicionando a mi mejor amiga. Soñé con eso otra vez. No puedo creerlo. ¿Fuiste tú quien dijo que el reporte médico decía que no debía estar bajo estrés y ahora está viviendo en esa casa? ¿Eh? Es verdad, pero... Ella, Sirín, era la amante del esposo de Bajar. Mi amiga está viviendo en la misma casa que esa mujer y ella no lo sabe. Seguramente se ríe como loca, recordando cómo seducía a su esposo. Si eso llegara a pasarme a mí y Bajar me lo ocultara, me enfadaría. No volvería a hablarle jamás. Por favor, no te involucres en eso, ¿quieres? ¿Que no me involucre? Debo hacerlo. Bajar es más que una amiga para mí. Es como mi hermana. Claro que lo haré. Le diré verdaderamente qué está pasando. No puedo quedarme así. Se lo voy a decir, pero también la voy a ayudar. Voy a ir al taller ahora mismo. Buscaré a Bajar y se lo diré. ¡Ya regreso! Ya no podemos posponer esto. El tratamiento que estás recibiendo no es suficiente. Tenemos que hacer el trasplante de médula ósea. Es la mejor opción para pacientes menores de 40 años. Entiendo. Después del trasplante no podré trabajar por un tiempo, ¿verdad? Así es. No podrás hacerlo bajar. Tu sistema inmunológico estará débil. Tienes que descansar en casa en un ambiente estéril. ¿Y cuánto tiempo cree que debo hacer este reposo? Por tu historial, tal vez de seis meses a un año. Definitivamente me va a despedir. Y si no tengo empleo, pierdo el seguro. ¿Cómo voy a poder pagar los costos del tratamiento? Bajar, espero que sepas que aunque te despiran, tu seguro seguirá cubriendo los gastos médicos. Puedes obtener el mismo servicio por incapacidad laboral. ¿Y cómo voy a darle de comer a mis hijos? Hola, amiga. Qué bueno verte por aquí, Yeliz. Ay, Yeliz, bienvenida. Hola, Yusel. Chicas, miren quién es. Hola, Yeliz. ¿Cómo estás? Muy bien, qué gusto que hayas venido. Hola a todas. Estaba luchando con mis hijos. Ahora eso absorbe todo mi tiempo. Sí, entiendo. Miren nada más quién regresó. Bienvenida. Gracias, qué lindo perdón. Miren, ella encontró un esposo millonario, pero no se ha olvidado de sus amigas. Si yo estuviera en su lugar, ya me habría olvidado de ustedes. Pero ¿por qué un hombre millonario se casaría contigo, Ferdané? ¿Por qué dices eso? Si ella encontró a uno, ¿por qué yo no lo haría? Escuchen todas, ya es hora de la comida. Es hora de irnos. Bajar, ¿dónde está? En el hospital, ¿por qué? ¿En serio? Vine aquí a verla. ¿Por qué no le hablaste primero? ¿No tienes un buen teléfono? De verdad, necesito hablar con ella. ¿Qué querías decirle? No siempre voy a decirte todo lo que quieres saber, Ferdané. Estaba bromeando. ¿Por qué te molesta? ¿Y volverá? Tiene que estar después de la comida. Bueno, entonces, ¿por qué no vamos a comer algo? Espero que Bajar regrese a tiempo. Está bien. Está bien. Vas a invitarme a comer, ¿verdad? Veo que no has cambiado nada, amiga. Tienes que elegir entre tu salud o el empleo. Lo que dices es que no hay otra alternativa. Lo lamento, pero sí. Tienes que hablar con tus familiares. Necesitamos empezar rápido. Si es difícil para ti decírselos, yo puedo hacerlo. Ese es mi número telefónico. Pueden llamarme cuando lo deseen. Muchas gracias. ¿Es posible encontrar un donador de médula ósea que sea compatible? Es posible, pero las probabilidades de encontrar compatibilidad son más altas en familiares. Eso nos dará más tiempo. Porque puede que no haya coincidencias. No hay garantía de nada. Bajar, tienes que decírselos. Nos podemos quedar sin tiempo. Te estoy hablando francamente como tu doctor. ¿Confías en mí? Por supuesto que lo hago. Habla con tu familia, entonces. Está bien. Muchas gracias. Buen día. Formulario de donación de médula ósea. ¿Y cuándo piensas decirlo? Iremos a un evento el sábado por la noche. El señor Ember quiere ir. Se los diré cuando el evento acabe el domingo en la mañana. Bueno, espero que sea un buen momento para decírselos. Bueno, eso es algo complicado. Bien. Nos vemos luego. Hasta luego. Cuídate. Sí, dime, Musa. ¿Cómo está, Yale? Quería saber a qué hora regresarás a casa esta noche. A las 7 o 7.30. ¿Por qué? Excelente. Voy a ir a un concierto con unos amigos. Así puedes pasar un tiempo, madre e hijo, con Bora. ¿A qué clase de concierto irás? Es de música clásica. Bueno, te veo después, Yale. Musa. Oye, Bajar, qué bueno que estás aquí. Necesito que me ayudes con algo bien rápido. ¿Qué sucede, señora Zema? Apresúrate. Toma todos nuestros mejores modelos. Quiero que me elijas el mejor, Bajar. Hay una gran oportunidad de negocios esperándonos. ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué solo a mí? Ah, de verdad, todo tiene que salir muy bien. Quiero que elijas solamente los mejores, anda. Me alegra mucho que estés aquí. Llegaste justo a tiempo. Ah, el señor llamó de pronto y me dijo, Zema, voy a pasar en una hora. Y no pude decirle que no, así que él ya viene en camino. Y yo no puedo encontrar los modelos del último trabajo que hicimos para Dabutlar. Mira, la irresponsable de Negmiye no responde ninguna de mis llamadas. Ay, necesito esos vestidos y solamente ella sabe dónde están guardados. Señora, yo sé dónde los guarda. ¿Quiere que los traiga? ¿Sabes dónde están, Bajar? Ve por ellos, apresúrate. Además, me acompañarás a la presentación. Le diré al cliente que eres mi secretaria. Necesitamos dar una buena apariencia. Ay, comí demasiado. Muchas gracias por la comida, Yeliz. Qué bueno que te gustó. ¿Qué le dirás a Bajar? Desde que mencionaste que querías hablar con ella, te ves muy nerviosa. Mi boca está cerrada, perdone. Adivinaré. Ya se va. Rápido, Bajar. Tenemos que irnos. ¿Ahora qué voy a hacer? Espérame, Bajar. 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 Ay, no puedo creerlo. ¿Y ahora qué haré? No hablé con ella. Tal vez puedes llamarla por teléfono y decirle lo que tanto quieres decirle. No es algo que se pueda hablar por teléfono. No puedo creer que estés haciendo tanto escándalo por hablar con ella. ¿Por qué no simplemente la llamas? Que es tan importante que no puedas decirlo por teléfono. ¿Cómo puedo decirle por teléfono que la amante de su esposo era su hermana? ¿Qué? No, no, no. Olvida lo que dije. Tú no escuchaste nada. ¿Está bien? Jilis, ¿qué estás diciendo? Pero tú, ¿cómo lo sabes? ¿Estás segura? ¿Le dirás algo así a una mujer enferma? Creo que sería mejor que cabes una tumba y entierres a Bajar viva. No puedes decirle eso. ¿Por qué no? Porque no es correcto. Escúchame, tú no le dirás nada a Bajar o te juro que haré que pagues por haberlo hecho. Qué bueno que llegamos tarde si no lo hubieras hecho. Una amiga no puede actuar de esta manera. ¿Por qué no piensas un momento en Bajar? ¿Eh? ¿Quisieras vivir en la misma casa que esa mujer? ¿Desearías vivir con tu enemiga? No lo haría. Pero tienes que recordar que Bajar está realmente muy enferma. Yo voy a decirle. Pues no dejaré que lo hagas. Esperaré aquí hasta que vuelva. Y entonces se lo diré. ¡Ya no puedo soportar esto! ¡Ella es mi amiga! Por favor, piensa un momento en lo que vas a hacer. Solo harás que muera. ¡Ya cállate! No te escucharé. ¿Por qué no lo piensas? Un día o dos máximo. ¿Sabes cuántos días llevo posponiendo esto? Piénsalo otra vez. Escucha, Bajar va a morir por tu culpa. No se lo digas. ¿Por qué no esperas un día o dos para decírselo si quieres? Anda, piénsalo. ¿Sí? ¿Puedo? Adelante. Realmente me preocupa la situación de Bajar. ¿Crees que habla con su familia? Así es, me dijo que lo hará el domingo. Está bien. ¿Y tú cómo estás? Hace tiempo que no hablamos. Ya no sé nada de ti. Bien. Y casada. Graciosa también. Solía ser una persona muy alegre, pero al parecer creo que has perdido toda tu esencia. Tal vez. ¿Qué es eso? ¿Qué? Mira nada más. ¿Qué estás haciendo, Sinan? Devuélvemela. ¿Cómo saber si tu esposo está engañándote? Uno. Si empieza a pasar más tiempo frente al espejo y antes no lo hacía. Sinan. ¿Y si empieza a cuidar más su arreglo personal? Dos. Si llega tarde más a menudo y hace planes de la nada sin consultártelo previamente. Dije que basta. No puedo creerlo, Yale. ¿Por qué estás leyendo eso? No seas tonto, Sinan. Yo no la leía. Estaba en esa página. Está bien. Como digas. Dime algo. ¿Estás lista para la conferencia? Lo olvidé por completo. ¿Te lo acabo de recordar? No puedo hacerlo. Vamos a ir a un concierto y tengo que cuidar ahora. ¿A un concierto? Disculpame. Sinan. ¿Y a un concierto? Ya cálmate. Está bien, lo haré. Lo lamento. Si hace planes de la nada sin consultártelo previamente. Fuera. Si empieza a pasar más tiempo frente al espejo cuidando su arreglo personal, Sinan. ¡Ya basta! Idiota. Imbécil. Su atención, por favor. Mientras todas estaban en la hora de su comida, logré cerrar un gran negocio. Les informo que a partir de ahora no pueden trabajar lento. ¡A trabajar, chicas! ¿Por qué estás cargando eso? Déjame ayudarte. Muchas gracias, Verdané. Estoy cansada. Voy a colgar esto para evitar que se enluye. Ay, esto está muy pesado. Lista. Yo lo hago. Recupera el aliento. Ay, gracias. Bajar. Yaliz vino a buscarte. ¿En serio? Quería hablar contigo y se veía un poco preocupada. No puede ser. ¿Por qué no me llamó antes? Le voy a hablar cuando salga. No lo hagas. Su teléfono está averiado. Es por eso que no te llamó. Llevó su teléfono a que lo repararan. No lo tendrá unos días. No intentes llamarla. No puedo creerlo. Ya no se puede confiar en la tecnología. Pero creo que también esos aparatos se han vuelto parte de nuestra vida diaria. Imagínate. ¿Qué era lo que hacíamos cuando no los teníamos, Verdané? Era diferente. Ay, voy por un vaso de agua. Apresúrate, vamos. ¿Arif? Hola, Bajar. ¿Cómo estás? No encontré lugar donde estacionarme. Dejé el auto a unas calles de aquí. Por eso vine por ti. Gracias. ¿Nos vamos? Sí, claro. Lamento lo que sucedió esa noche. Supongo que me sobrepasé. No te preocupes. Yo también lo lamento. De repente, Nisan me preguntó si podríamos llamarte y le dije que estaba bien. Pero no pensé que se comportaría de esa manera. Lo lamento. No hay problema. Quería hablar contigo de todas maneras. ¿Estás molesto? Seida me dijo que irá a saberla a dónde trabaja. No lo harás, ¿verdad? Sí, voy a tener que ir. Vamos a ir todos. Ese no es un buen lugar para que visites. ¿Estás loca? ¿Sabes cómo es ahí? Además, dime algo. ¿Por qué el señor Ember las llevaría a un lugar como ese? Escucha, Seida le estuvo rogando mucho al señor Ember para que le ayudara a confeccionar un vestido especial para esa noche. Pero el señor Ember nunca había confeccionado un vestido para mujer. No puedo creerlo. Porque el señor Ember solo ha trabajado con ropa de hombre y está emocionado porque logró hacerlo. Así que Seida nos invitó como un agradecimiento. Me molesta que haga eso. No es un lugar para ustedes. Arif, tranquilízate. Yo se lo dije que no era lugar para nosotros, que no teníamos nada que hacer ahí y en cuanto terminé de decirle, me respondió. Yo se lo prometí a Seida. Sería irrespetuoso no ir. Esa fue su respuesta final. Así que no tendré otro remedio más que acompañar al señor Ember esta noche. Está bien, entonces iremos juntos. Yo voy a llevarte. Estaremos solo un momento. Entonces, ¿vamos a ir a ese lugar por nada? Mi padre también estará ahí. Así podré hablar con él. Ah, está bien. ¿Está bien que...? Que tu padre esté ahí para que... Él aprovecha la oportunidad cuando Hikmet no está cerca de Seida. Me pregunto qué quisieran ser cuando sean grandes. Espero que vayan a la universidad porque yo no pude hacerlo. ¿Tú fuiste a la universidad, Arif? La abandoné. ¿Por qué lo hiciste? Si no me quieres decir, no te preocupes. Solo quería conversar. Tuve un amigo en la universidad. Me creemos. Estábamos juntos todo el tiempo. Éramos más que amigos. Hermanos. Un día me enteré que tenía un romance con la que era mi prometida. Mi novia y mi mejor amigo. Lo siento. No dudaba de él. Era mi mejor amigo. Lo saqué del vecindario y le presenté a mi novia. Salíamos los tres juntos. Pero él se enamoró de ella aún sabiendo que yo la amaba. Ella también sentía algo por él. era muy joven y desesperado. Era muy joven y desesperado. Así que renuncié a todo. Y por supuesto, a la universidad. Pero cuando yo quise retomarla, escuché que ellos se habían comprometido. No pude volver a estudiar. No concebía... No concebía... la idea de que ellos estuvieran juntos. Y tampoco podía estar con ellos en la misma aula. Fue muy duro. No podía continuar así. Dejé la escuela. ¿Qué consideras que fue peor? ¿La traición de un amigo o la de una mujer? Cuando amas demasiado, el engaño de tu pareja duele más al principio. Pero la traición de un amigo, esa nunca se olvida. ¡Vamos, Nuru! ¡Atrápame! ¡Corre! ¡Vamos! Fue Bersan, ¿verdad? Así es. ¿Y aún la sigues amando? ¿Amando? A Bersan. Por supuesto que no la amo. ¿Ya se durmió tu hermana, Doruk? ¿Mamá? Sí, dime, cariño. ¿Trees que el abuelo Ember haya ido a los abarrotes Batillar? No lo sé. ¿Qué son los abarrotes Batillar? Es la abarrotería donde Sar creció. El señor Batillar fue como un hermano mayor para Sar mientras crecía. Fuimos a visitarlo una vez con los niños. Está en Toprakli. Eso está muy lejos. La tía Sirín también estuvo ahí. ¿En dónde estuvo? En los abarrotes. Eso fue lo que dijo Doruk. Vi una fotografía de su tía en el teléfono de su abuela. Esa fotografía la tomaron ahí. Estoy muy segura que Doruk esté equivocada, pero él dijo eso. Pero estoy seguro que la vi. ¿Podrías enseñármela cuando lleguemos a casa, Doruk? Está bien. ¡No! 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 ¿Musa? Hola, Yale, bienvenida Bora, tu madre está aquí ¿Ya te vas? Así es, espero no llegar tarde al concierto de música ¡Mamá! Hijo, te ves muy apuesto Muchas gracias Por cierto, Bora no ha comido, quería esperarte Olvidaba decirte, voy a regresar un poco tarde No me esperes despierta, duérmete Nisan, ya llegamos, cariño, despierta No la despiertes, Yuleguero Ven, cariño Ven, listo Sastre Ember Cuidado con tu mano, Doro Eso es Arif Nisan, hija, ya llegamos a la casa, despierta No, no quiero Se siente muy cómodo y agradable De verdad, muy bien Mira, se acomodó Nisan, anda, bájate, ya tenemos que entrar Cuando quieras puedes fingir que estás dormida, yo te cargo Está bien Está bien Pero ya no comas Está bien Entra Muchas gracias por traernos a Arif Que tengas buenas noches, amigo Arif Te lo agradezco mucho, Arif Lo agradezcas Disfrute este tiempo Bueno, pasar tiempo con los niños Que descanses Descansa, Bajar Entre niños Rápido Espero que todavía tengas sueño Nisan Hola, bienvenidos Buenas noches Buenas noches, Bajar Todo había sido muy tenso Nisan, tus ojos se están cerrando ¿Acaso estás enferma? No, se quedó dormida en el auto Por eso se ve así Ven, Doro Quítate el abrigo Oye, Arif Nos llevó a cenarla a todos Oh, me da mucho gusto Regreso en un momento Voy por tu crema Esa crema huele muy mal Podemos no aplicarla esta noche Pero te ayuda mucho Que te mejores, Ember Muchas gracias, Bajar Mamá Dime, cariño ¿Quieres que te lo enseñe? ¿Qué cosa? Los abarrotes va a artillar Ah, sí, pero colócate esto primero Ahora este Ya, listo, amor Ya, listo, amor Ya, listo, amor Ya, listo, amor Mira, mamá Ahí estamos Colocó nuestra fotografía Ah, es verdad Bueno Eso significa que su abuela los ama mucho Mira Encontré la crema Oye, abuela Jatice, ¿recuerdas que colocaste su fotografía en tu teléfono? Están felices por eso Vamos Vamos Sus abuelos tienen que descansar Doruk, dame el teléfono Vamos, hijo Creí haberte dicho que no la cambiaras Ma, está bien, aplícame esa crema que huele espantoso, está bien, la acepto Tienes que quitarte la camisa No apliques mucha No apliques mucha No apliques mucha Oye Dime, cariño Eres una madre muy hermosa Ay, en serio, muchas gracias, Zoru Gracias por decírmelo Estoy muy feliz, mamá ¿Por qué? Porque nos quedaremos con la tía Sirin y jugaremos mucho ¿En serio? ¿En serio? Así es El abuelo me lo dijo Le pregunté a mi tía y me dijo que tal vez me dejara utilizar sus pinturas Yo quisiera entrar a su habitación Tal vez te deje Pero tienen que prometerme que se portaran bien, ¿de acuerdo? De acuerdo Eso quería oír Oye, el cabello de mi tía es hermoso, ¿verdad? Desearía que mi cabello fuera como el de ella Tu cabello también es muy hermoso, cariño Bajar, ven, por favor Arif ya está aquí Voy para allá, Ember Sé buena con los niños Están emocionados por quedarse contigo ¿Qué tal? Buenas noches, señor Arif Tranquilízate, Ember Ya se lo dijiste muchas veces No te preocupes por eso, padre Ellos ya comieron Pero si quieren más Puedes darles fruta Sí, de acuerdo, lo haré Ya nos vamos Pero diviértanse mucho ¡Feliz noche! ¡Muchas gracias, abuelo! ¡Feliz noche, abuelo! ¡Feliz noche, abuelo! ¡Diviértanse mucho! ¡Feliz noche, mamá! Llámanos si pasa algo Está bien, no se preocupen Escuchen todo lo que diga su tía Y pórtense muy bien Cuida mucho a tu hermano, ¿de acuerdo? Lo prometo Mamá, hasta luego ¡Disfruta la noche, mamá! ¡Feliz noche, hijos! Son todos tuyos Llámame si algo pasa Está bien, hermana No te preocupes Gracias Adiós, mamá Ya regreso Buenas noches, adiós Vengan aquí Toma esto, Nissan Pueden ver televisión Pero no hagan ruido, ¿comprenden? Estaré en mi habitación Y no quiero escucharlos No, 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 no Gracias por ver el video. ¿Qué sucede? Es un poco gracioso. Nunca pensé que iría a un evento nocturno contigo en el asiento trasero de un auto. Tus aretes son muy hermosos. Son herencia de tu abuela. Tía Sirín, ¿vamos a dibujar algo juntas? Por supuesto que no, niña. Tengo mucha sed. ¿Dónde dejaron el control? Nisan, ¿qué sucede? Pueden hacer lo que ustedes quieran. Quédense despiertos toda la noche. ¿De acuerdo? No se lo diré a su madre. Pero no quiero escucharlos. ¿Quieres? ¿Quieres que juguemos algo? Solo quiero a mi mamá. Entonces, ¿qué hacemos? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, señor. Venimos a ver a la señorita Zeida. Yo confeccioné su vestido. En realidad, soy sastre, no pude negarme. Ella es una amiga de la familia. Esa mujer no es amiga de nuestra familia. Buenas noches. Buenas noches. Enver, no necesitas saludar a todos. Solo estoy siendo amable. Eso no le hace daño a nadie. ¿Por qué tarda tanto Arif? ¿No encuentra un estacionamiento? Ya podemos entrar. Bienvenidos. Somos invitados de Zeida. Por aquí, por favor. Esta es su mesa, señor. Les presento a mi padre. ¿Él es tu padre? Mucho gusto, señor. Mi nombre es Enver Sarikadi. Ella es mi esposa Hatice. Es un placer conocerla. Yusuf, nosotros somos parientes de la señorita Baja. Buenas noches, Yusuf. Por favor, siéntese. Gracias, Arif. Gracias, Arif. Hatice, ¿por qué no dejas eso? Es por si me da frío, Enver. Está bien. Ya está. Ya está. Escucharemos dos canciones y luego nos iremos. Es como un montón de personas. Un montón de personas más bien. Muchas gracias. Al día.